Hola mis amigos, estamos aquí en mi estudio de grabación Tito Récord. Por aquí han pasado durante 15 años grandes artistas de este país. Hemos producido música para todos los géneros, desde la música popular norteña, la música tropical, hemos hecho mucha música colombiana, hemos producido para grandes artistas de este país. Pero hoy es un día muy especial, es un día muy especial porque viene un niño y eso me llena de gozo. Cuando un niño entra a este estudio es algo diferente. Este niño me lo han referido mucho, espero que a todos les guste y que a mí también. Se llama Alejandro Millán y viene de Yopalca, Sanaré. Miremos a ver cómo nos va con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde va? ¡Gracias! 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 ¿Este es el catate? Sí. ¡Es un chiquitico, no? Sí. ¿Y este también canta? ¡También! ¡Uy! ¿También canta? ¡Todos canta! ¡No, no canta! ¡Ah, ven! ¡Siga, siga! ¡Qué mal! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, sí! Es una cocina chica. ¿Ase? ¡Ahí! Lo primero va a haber los que tengan a la venta, si yo está estoy sentado. ¡Jeje! ¡Más bien! Tres... ¡Bascos! ¡Más bien! Entonces este es el cantante ¿Toyó Marta? Sí señor Ah bueno ¿Cuánto hace que canta? Él ya lleva cuatro años ¿Cuatro años cantando y cuánto años tiene luego? Ocho No Y ya canta pero si va Vamos a ver porque hasta ahora no lo he escuchado Vamos a ver si canta usted Sí señor Ahora hago una demostración como canta él Eres tú Reina de mi amor Este tipo canta mucho Tiene unos pulmones y el ritmo como anda viendo Ya Marta de ritmo Él es muy entonado Muy piloso Que no pela la nota Es muy bueno ¿Tú le enseñas? Sí yo soy la que le doy técnica vocal Le enseña técnica vocal ¿Allá en dónde? ¿Dónde vive? En Yopalca Sanal Vienen de Yopal todos ¿no? Sí señor Qué bonito Y la niña ya está cantando también ¿no? Sí Luis Sí señor Bueno y al próximo disco va a hacer con Juanita ¿no es cierto? Sí señor Yo le doy licencia Vamos a empezar con... ¿Es la que iba a hacer unos coritos? Vamos a ver si ya se hace unos coros Sí, Le hace os coros Vamos a ver, empezar con... Con Oscar Es que es Oscar Alejandro ¿no? Oscar Alejandro Lo primero que hace uno en estudio de grabación es precisamente esto Entrar en camaradería con el artista en este caso es un niño pues entonces uno trata de que él lo vea uno como una persona cercana para que no se cohiba eso, muy bien que venga para acá y le pasan los abrigoros a esta distancia vas cantando yo te dirijo allá y escuchas acá ¿listo? bueno oye mi cantar mi corazón llamará al corazón déjame decirle que eres tú mi amor mi obsesión mi ilusión déjame decir que yo por ti dejé mi amor ya por ti mi cielo es de alrededor ya por ti llevo en el alma un sol que era corriente y canelo el perro que yo prefiero lo llamaron juandanguero cuando lo vieron crecer que perro pero que noble animal que perro nunca se me ha de olvidar como ven acá tenemos a Oscar Alejandro Millán es un niño que ha llegado a este estudio y en realidad veo que tiene un futuro muy grande es un excelente cantante con esta producción esperamos que lo conozcan a nivel nacional e internacional se merece mucho la ayuda de todos los que puedan colaborar es un gran cantante realmente como ustedes lo pueden apreciar mi alma te entregue y por ti soy feliz amén